Adán nos dejó en pecado Pero Cristo nos libertó Adán desobedeció y murió Pero Cristo resucitó Ven a Jesús hoy ven Te salvará Él quiere ver que tú Seas feliz Adán nos dejó en pecado Pero Cristo nos libertó Adán desobedeció y murió Pero Cristo resucitó Ven a Jesús hoy ven Te salvará Él quiere ver que tú Seas feliz Él quiere ver que tú Cuando yo era un adolescente Nadie me podía gobernar Siempre me ordenaban tantas cosas Yo quería ser mi voluntad Todo parecía un tormento Cuando me llamaban para hablar No quería oír ningún consejo Hasta que por fin oí tu voz Todo lo que tú quieras Yo lo haré Porque la vida no me pertenece Porque la vida no me pertenece Tú vives en mí Caminaré y venceré Todo lo que tú quieras Yo lo haré Porque la vida no me pertenece No vivo yo Tú vives en mí Caminaré y venceré Antes del encuentro con Jesús No creía que fuera tan real Muchas veces Muchas veces Él tocó mi puerta Pero no quería oír su voz Hasta que una vez Desesperado Ya casi perdiendo la razón Me porté como un enamorado Y le dije con el corazón Todo lo que tú quieras Todo lo que tú quieras Yo lo haré Porque la vida no me pertenece No vivo yo Tú vives en mí Caminaré y venceré Todo lo que tú quieras Yo lo haré Porque la vida no me pertenece Porque la vida no me pertenece No vivo yo No vivo yo Tú vives en mí Caminaré y venceré Todo lo que tú quieras Yo lo haré Porque la vida no me pertenece No vivo yo Tú vives en mí Tú vives en mí Caminaré y venceré Todo lo que tú quieras Tú vives en mí Todo lo que tú quieras Tú vives en mí Yo lo haré Tú vives en mí Tú vives en mí Tú vives en mí Todo el mundo busca la felicidad Todo el mundo busca la felicidad No la encontrarán si no se acercan a Jesús No la encontrarán si no se acercan a Jesús Todo el mundo busca el verdadero amor Todo el mundo busca el verdadero amor No lo encontrarán si no se acercan a Jesús No lo encontrarán si no se acercan a Jesús Antes yo buscaba la felicidad Y no la encontraba por la vanidad Hasta que a Jesús le entregué mi corazón Hasta que a Jesús le entregué mi corazón Antes yo buscaba el verdadero amor Y no lo encontraba a mi alrededor Hasta que a Jesús le entregué mi corazón Hasta que a Jesús le entregué mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acuérdate ahora que eres joven, trabaja pues, sin desmayar Mañana no podrás hacer las cosas que haces hoy Honra a Dios a tu familia y a tu país, y cada día de tu vida muy satisfecho te sentirás Honra a Dios a tu familia y a tu país, y cada día de tu vida serás feliz Atrévete a desafiar aquello que tú crees que jamás lo lograrás Prepárate para triunfar, la vida es más feliz cuando se sabe disfrutar Honra a Dios a tu familia y a tu país, y cada día de tu vida muy satisfecho te sentirás Honra a Dios a tu familia y a tu país, y cada día de tu vida serás feliz Honra a Dios a tu familia y a tu país, y cada día de tu vida muy satisfecho te sentirás Honra a Dios a tu familia y a tu país, y cada día de tu vida serás feliz Gracias por ver el video ¡Suscríbete! Adán nos dejó en pecado pero Cristo nos libertó Adán desobedeció y murió pero Cristo resucitó Ven a Jesús hoy ve te salvará Él quiere ver que tú seas feliz Adán nos dejó en pecado pero Cristo nos libertó Adán desobedeció y murió pero Cristo resucitó Ven a Jesús hoy ve te salvará Él quiere ver que tú seas feliz Él quiere ver que tú Cuando yo era un adolescente Nadie me podía gobernar Siempre me ordenaban tantas cosas Yo quería ser mi voluntad Todo parecía un tormento Cuando me llamaban para hablar No quería oír ningún consejo Hasta que por fin oí tu voz Todo lo que tú quieras Yo lo haré Porque la vida no me pertenece Porque la vida no me pertenece Caminaré Caminaré y venceré Caminaré y venceré Antes de mi encuentro con Jesús No creía que fuera tan real No creía que fuera tan real Muchas veces Él tocó mi puerta Pero no quería oír su voz Hasta que una vez desesperado Ya casi perdiendo la razón Me porté como un enamorado Y le dije con el corazón Todo lo que tú quieras Yo lo haré Porque la vida no me pertenece No vivo yo Tú vives en mí Caminaré y venceré Caminaré y venceré Caminaré y venceré Todo lo que tú quieras Yo lo haré Porque la vida no me pertenece No vivo yo, tú vives en mí Caminaré y venceré Todo lo que tú quieras yo lo haré Porque la vida no me pertenece No vivo yo, tú vives en mí Caminaré y venceré Todo el mundo busca la felicidad Todo el mundo busca la felicidad No la encontrarán si no se acercan a Jesús No la encontrarán si no se acercan a Jesús Todo el mundo busca el verdadero amor No lo encontrarán si no se acercan a Jesús No lo encontrarán si no se acercan a Jesús Antes yo buscaba La felicidad y no la encontraba por la vanidad Hasta que a Jesús le entregué mi corazón Hasta que a Jesús le entregué mi corazón Antes yo buscaba el verdadero amor Y no lo encontraba a mi alrededor Hasta que a Jesús le entregué mi corazón 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 Llegar a aquellas metas que te den felicidad Honra a Dios a tu familia y a tu país Y cada día de tu vida muy satisfecho te sentirás Honra a Dios a tu familia y a tu país Y cada día de tu vida serás feliz Acuérdate de tu creador Acuérdate ahora que eres joven Trabaja pues sin desmayar Mañana no podrás hacer las cosas que haces hoy Honra a Dios a tu familia y a tu país Y cada día de tu vida muy satisfecho te sentirás Honra a Dios a tu familia y a tu país Y cada día de tu vida serás feliz Atrévete a desafiar Aquello que tú crees que jamás lo lograrás Prepárate para triunfar La vida es más feliz cuando se sabe disfrutar Honra a Dios a tu familia y a tu país Y cada día de tu vida muy satisfecho te sentirás Honra a Dios a tu familia y a tu país Y cada día de tu vida serás feliz Honra a Dios a tu familia y a tu familia y a tu país Y cada día de tu vida muy satisfecho te sentirás Honra a Dios a tu familia y a tu país Y cada día de tu vida serás feliz Honra a Dios a tu familia y a tu familia y a tu familia Honra a Dios a tu familia y a tu familia Honra a Dios a tu familia y a tu familia y a tu familia Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.